Gracias Lagarto, vamos a hablar ahora sobre el maltrato animal a través de este video que ya realmente se ha reproducido rápidamente sobre este perro maltratado a palazos por un pseudo veterinario, que lo primero que hay que aclarar que no es veterinario una persona que se hacía pasar por veterinario y aquí estamos Lagarto en el Colegio Médico de Veterinarios de la Provincia de Córdoba para mostrarles primero las denuncias que ya se habían radicado desde el 29 del 8 del 2022 contra este establecimiento de Villa Allende, después hubo otra denuncia en el 2023 en enero y así febrero 2024 y por último la denuncia penal. Y estamos con la Presidenta del Colegio Médico Veterinario, Natalia, para preguntarle Natalia, ¿qué pasó desde el 2022 a esta fecha? Buen día. Hola, buen día Julieta. Y lamentablemente nada, no pasó nada. El colegio actuó como debíamos, hicimos todas las denuncias correspondientes y lamentablemente este animalito tuvo que sufrir esto que sufrió para que de alguna manera esto se sepa y se visibilice este problema que estamos teniendo, que bueno, lamentablemente las denuncias, tanto penales como en el Ministerio, no tienen respuesta. Uno de los datos, Lagarto, importante, que creo que también es un título, me dice acá Natalia que podría haber hasta 50 establecimientos en estas mismas condiciones porque tienen realizadas denuncias que no se le dan curso. Estamos hablando de la provincia de Córdoba, ¿esto es así Natalia? Claro, esto es así, o sea, todo establecimiento que tenga veterinaria o cartel de veterinaria y expendas o terápicos debe tener un médico veterinario regente. Nosotros, gracias a las denuncias de los veterinarios, nosotros inmediatamente elevamos a la parte de fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria las denuncias, pero bueno, no quedan ahí como las verás, no prosperan. Hay 50 denuncias al menos realizadas. Y no sé si no me quedo corta, hay mucho más a lo largo y ancho de toda la provincia, como así también por ejercicio ilegal de la profesión, tenemos en este momento activas 6 denuncias penales, inclusive hemos tenido el doctor Marcelo Calle, que fue el expresidente, hizo denuncias a intendentes de Marco Juárez, por ejemplo, por permitir el ejercicio ilegal de la profesión. Lagardo, te estamos escuchando. Sí, buenos días, doctora, buen día. No, lo que me llama la atención, primero es la cantidad de comercios truchos, de veterinarios truchos. Y después este caso que ayer cobró notoriedad, resultó ser que este hombre ya había sido denunciado con anterioridad por hechos parecidos. Sí, es tal cual como vos lo decís. Y lamentablemente el colegio veterinario no tiene el poder de policía, porque si lo tuviéramos esto no hubiera llegado a mayores, porque el colegio intervendría rápidamente en esto. Porque nuestros mismos colegas, con mucha razón, a ver, a nosotros el ministerio nos hace una habilitación cada 3 años. Y si la habilitación se vence, el ministerio te manda un mail inmediatamente para que la habilites. Pero nosotros podemos actuar sobre los veterinarios, no sobre toda esta gente. Entonces, el problema no es el veterinario. Yo siempre digo que por ahí pescamos en la pecera, ¿no? Porque inclusive desde el colegio tenemos que hacer auditorías, y los colegas tienen todas las cosas bien y en regla. El problema es esto, que escapa al colegio, que nosotros formulamos las denuncias como corresponden, y la verdad que no prosperan. Claro, la morosidad de la justicia. No, no eso, pero es así. Claro, hay una morosidad impresionante de la justicia. Porque en este caso hay un delito de, digamos, falsedad ideológica, como consecuencia de la alteración de documento público. De título de documento público. Porque esta persona, doctora, alteró una matrícula, ¿verdad, doctora? Alteró el número de una matrícula, que según lo que tenemos, la información que tenemos acá, ya estaba dada de baja. Sí, o sea, son dos cosas. Es usurpación de títulos y honores, el delito. Y por el otro lado, sí, o sea, a ver, la denuncia penal que nosotros realizamos es porque por medio de una denuncia llega un carné de vacunación con una matrícula que decía 2258. El 8, aparte, era medio raro, ese número 8, como que se notaba medio adulterado. Y cuando nos vamos a ver en nuestros registros, esa matrícula estaba dada de baja. Ante eso, inmediatamente, hice la denuncia, porque en ese momento estaba como secretaria de la institución y el doctor Calle no estaba en Córdoba. O sea, mirá la inmediatez con la que realizamos la denuncia. La denuncia, inclusive, si ustedes la leen, dice, en ausencia del presidente y del vicepresidente, la secretaria realiza la denuncia. Pero bueno, lamentablemente no prosperan, e insisto porque me parece importante que tenemos denuncias penales por ejercicio ilegal de la profesión, seis activas en este momento. Inclusive una que, la verdad, que no prosperó, la cajonearon y quedó ahí. Y el colegio lucha mucho para que estas cosas no pasen. Y agotamos todas las herramientas que tenemos para denunciar. Pero bueno, espero que a partir de hoy seamos un poco más escuchados, porque realmente somos los idóneos para decir que está bien y que está mal. Bueno, este hecho de que se conoció ayer es tremendo, ¿no? Es tremendo, tremendo, tremendo. No sabemos ni siquiera por qué, porque no se ha conocido, por qué razón le ha matado a un perro. Supongo yo que lo mató al perro. Creo que es una perra que finalmente tengo que creer. Una perra que murió. ¿Por qué? Porque ladraba, un loco. ¿Por qué ladraba? Igual en todos los, el perro no, el cuerpo de la perrita no ha aparecido. No ha aparecido. Desde el country han filtrado en las últimas horas imágenes de una perra que supuestamente es ella, que está viva, pero no coinciden las manchas de la perra con la fallecida, en teoría, o la agredida, ¿no? De todos modos, también creo que lo que hace referencia Natalia tiene mucha razón. Las penas son bajísimas y no sé por qué está tan cajoneado este tema. Quizás porque tenga relación con que el hermano de este hombre, de este asesino, porque no se lo puede tratar de otra manera, ni siquiera lo podemos calificar como veterinario trucho, porque estamos utilizando o mal utilizando la palabra veterinario porque no lo es, es hermano de un intendente, el intendente de Ucacha. Entonces, ¿quién es el veterinario? ¿Y a quién él supuestamente le habría robado esta matrícula? Que en realidad no, está modificada, porque el intendente tiene la matrícula 2255 y él la modificaba con el 58. Doctora, ¿este hombre siguió ejerciendo después de este hecho que se conoció? Yo tengo entendido que sí. O sea, que hasta que esto se viralizó, sí, siguió. Esto fue en febrero. Te digo, o sea, nosotros seguimos denunciando y lamentablemente, como colegio, y te digo lamentablemente porque acá los veterinarios, que somos los que hacemos bien las cosas, vienen a golpear la puerta para pedirnos a nosotros que actuemos. Lamentablemente estamos muy atados a veces de pie y mano para que estas cosas no sucedan y los veterinarios, o sea, hacemos las cosas bien. Esto fue algo lamentable de una persona que no es veterinario y que, bueno, llegó a mayores. Espero que a raíz de esto nos escuchen, porque realmente... Voy a contar una anécdota. Oye, un veterinario también denunciado en Cosquín y de la misma fiscalía te dicen, no, mirá, bueno, qué pasa que esto no es tan grave, tenemos otros casos más graves, acá matan gente, violan. Y bueno, para nosotros esto es muy importante. Esto es muy importante. Aparte también la venta ilegal de zooterapicos, porque también es otra de las cosas que estamos luchando durante hace muchos años. No cualquiera puede vender y prescribir cualquier cosa. Está lleno de forrajerías en la provincia de Córdoba y en Capital y en todo, que venden y prescriben como si fueran veterinarios y es tan grave, tan grave como el accionar de este sujeto. Entonces también pongamos y también eduquemos. Y también le digo a la gente, compren solamente medicamentos en veterinarias habilitadas. El frente de toda veterinaria tiene que tener un cartel con la habilitación del ministerio. La veterinaria que no tenga cartel de habilitación del ministerio no puede expender zooterapicos y menos aún atender a una mascota. Natalia, hay alguna página del colegio donde la gente pueda ingresar y decir, este es veterinario, número matrícula para poder saberlo? Sí, por supuesto, y buena tu pregunta. Y le pido a la gente que también haga esto. Tienen que entrar a www.covetcba.com.ar y ahí está el listado de todos los veterinarios con su número de matrícula. Bueno, doctora Erzner, muchísimas gracias por atendernos. Muy amable, muy amable. Hasta luego. No, por favor, gracias. Hasta luego.